Abra su aplicación que se descarga gratuitamente. Entrará en la página de inicio, donde hallará los títulos más recientes. En Navegar, puede navegar según su nivel, su edad o por género. Historia, superhéroes, la vida cotidiana. Mi biblioteca contiene todas las historietas que ha comprado. Trabajemos con el irrecuperable. Comencemos la lectura. Toque un globo de diálogo para escucharlo en el idioma que está aprendiendo. Sarah, wake up. We have to go. Sarah, despierta. Tenemos que ir. Con lento, puede controlar su pronunciación. Sarah, despierta. Tenemos que ir. Grábese. El sistema que analiza su pronunciación comprobará su precisión. C'esté mon ami. Si usted supera el 70%, recibe un LC-Gram que muestra su progreso y que puede compartir en las redes sociales. Los LC-Gram que haya grabado se encuentran en su página personal. Puede volver a escucharlos, enviarlos a sus nuevos amigos o borrarlos. Si quiere dejar aparte un texto sin interrumpir el placer de la lectura, toque un segundo el globo correspondiente y el texto se envía automáticamente a su página personal, donde se muestra junto con la imagen. Si quiere estudiar una palabra, por ejemplo, game, tóquela. Luego toque definición y obtendrá la información que busca en nuestro diccionario en línea. Si quiere regresar al contexto de la imagen, basta con tocarla y volverá al punto en que se encontraba. Active la función LC-Play que lee su historieta completa. Con esto termina la presentación de LingoZing. Empiece hoy mismo a aprender un nuevo idioma. Descargue la aplicación desde Google Play o App Store.